Voten por mí Para despreciar cuando vi mi antiguo lugar Todo lo que tocas cambia lo que no se cambia Todo lo que tocas cambia lo que no se cambia Tanto, tanto me hace tanta, tanta, tanta Casi todo lo que quiero decir no lo puedo decir Casi todo soltarte, dejarte ir Vienes, te vas, me gustas y cambias este lugar Yo sé que te hace falta un día Las cosas simples te harán reír Todo lo que tocas cambia lo que no se cambia Todo lo que tocas cambia lo que no se cambia Tanto, tanto me hace tanta, tanta Y después de tanto tiempo Inventemos para verlo Otra excusa, el mal protesto Que llenos de pelle y el fomento Para darnos de nuevo Lo que a la fecrimera Lo que me ha de, a la fecrimera Y te ha de, a la fecrimera Techo, te vas, me lo que te da Casi todas, mayores, que te ha de Acerte un poco para pedir que no se cambia lo que importan Gracias por ver el video